Bolívar, la moneda oficial de Venezuela, tiende a desaparecer. Ahora los venezolanos pagan casi todos sus productos y servicios con dólares. Sin embargo, no todos tienen acceso a conseguir la moneda estadounidense. El reporte lo tiene Nicole Kohlster en Caracas. Nicole. Hola, un saludo, muy buenas tardes. Así es, el economista Francisco Ibarra señala que el Bolívar tiene tendencia a desaparecer y cada vez el dólar está más presente en las calles de Caracas y en gran parte del país. Ya que el gobierno te permita hacer los pagos en dólares, pues probablemente ya el Bolívar como tal deje de existir. Ahora estamos en un proceso donde básicamente las dos monedas están cohabitando. Una moneda está obviamente en una tendencia pues tendiendo a desaparecer. Sin embargo, para que desaparezca tienen que darse una gran cantidad de cosas que todavía no están sobre la mesa. Distintos comercios ya exhiben los precios de sus productos en divisas. Las divisas son esporádicas, pues. Hay gente que se cancela con divisas, más que todo con billetes de un dólar. Es lo más frecuente. Pero del resto, el punto de venta. Y entre el billete de Bolívar y el dólar, ¿qué se ve más? Se pudiera decir que por igual. ¿Qué te ha tocado pagar en dólares? Repuestos de carros, citas médicas, comida. Hasta el parquero de un estacionamiento te cobra en dólares. Mira, no tengo 20 mil bolívares para pagarte, 25 mil bolívares para pagar un parquero de un estacionamiento. Tienes que darle dos dólares. Aunque muchos son los economistas que definen al Bolívar como una moneda moribunda, lo cierto es que muchos venezolanos no tienen acceso a ninguna de las divisas. No tengo, porque no gano en dólares. Y ganar en dólares, bueno. Entre tanto, el economista Francisco Ibarra desmintió que en Venezuela exista inflación en dólares. Información desde Caracas, en Venezuela, para NTN24.